Ser mujer, construir desde adentro, presenta. Tenemos información muy interesante. La encuestadora Massive Collar publicó los resultados de la medición sobre el conocimiento, participación y opinión del movimiento que se va a llevar a cabo el próximo 9 de marzo, que se llama El 9 Nadie Se Mueve. La primera pregunta fue, ¿usted está enterado de que el 9 de marzo se convocó por organizaciones ciudadanas feministas a un paro nacional de mujeres en protesta por los feminicidios recientes? El 79.4% de los encuestados sí están enterados, pero el 20.6% no sabía de esta convocatoria, el 9 ninguna se mueve. A la siguiente pregunta que es, ¿está usted de acuerdo con esta convocatoria? ¿Cree que es válida? El 76.1% dijo que sí está de acuerdo, pero el 23.9% dijo que no está de acuerdo. ¿Qué hará usted ese día? Mire, el 57.5% dijo que va a acudir a su trabajo, a sus actividades normales, como cualquier otro día. El 42.5% dijo que va a atender el llamado de las organizaciones feministas y va a detener sus actividades. Ahora vamos a ver la medición realizada por sexo a las tres preguntas. ¿Está enterado del paro de mujeres? El 83.5% de los hombres sí está enterado. El 16.5% no está enterado. ¿Está de acuerdo con el paro? El 74.7% de los hombres sí está enterado. El 25.3% no está enterado. ¿Qué va a hacer usted ese día? El 69.8% de los hombres va a acudir a su trabajo. El 30.2% de los hombres dijo que va a atender el llamado al paro. Esto hay que resaltarlo. Está bien que sean aliados y solidarios, pero el paro no es para hombres. En el caso de las mujeres, el 87.5% dijo que está enterada del paro. El 12.5% dijo que no sabía de este movimiento. El 76.5% está de acuerdo. Y el 23.5% de las mujeres no está de acuerdo con este paro. Un 51.4% de las mujeres sí va a acudir a trabajar. La mayoría de las mujeres sí va a ir a trabajar el 9 de marzo. Pero hay un 48.6% que sí se va a unir a este paro. Falta una semana para este paro nacional. El 9, ninguna se mueve. Le preguntamos a las mujeres en Puebla qué opinan sobre este movimiento. Aquí su voz en imagen. Es que la verdad sí necesitan las mujeres en el mundo. Porque si no estuvieran no hubiera muchas cosas en el mundo. Sí creo que sí fue una buena idea para que los hombres se dieran cuenta de qué pasa. Pues yo digo que está bien para que sientan el apoyo de que les hacemos falta. A lo mejor la gente no decía nada. Había mujeres que las desaparecían y se quedaba callada la gente. O sea, por eso. Y ahorita ya son muchas mujeres unidas. Me va a servir mucho si en algún momento se quiere repetir y que las mujeres vean que sí sirve y que es importante solidarizarnos. Pues creo que ahora se puede hablar. Que las redes sociales, el hablar con tus amigas o lo que sea, tenemos la libertad de saber que lo que sea que te pase a ti probablemente no eres la única. Es un movimiento muy importante que espero marque la diferencia en toda nuestra sociedad. Es la primera vez que se va a realizar. Sin embargo, creo que el valor que tiene una mujer no se enfrasca en un día, sino que cada día nosotros debemos de hacernos notar o hacer ver que somos muy necesarias para muchas cosas. No estoy de acuerdo. Y tampoco quiero que se mezcle con la situación política de ningún partido. Porque una cosa es ser mujer, otra cosa es hombre. Y cada uno tiene sus propias responsabilidades, pero debe ser desde el punto de vista social. Si no estuviéramos por un día, los hombres verían como fuera todo sin que nosotras estuviéramos ahí. Porque luego hay personas, mujeres, que trabajan y que tienen puestos muy altos y así, ¿no? Grande o chica, sí importa de cómo las traten. Está muy bien. Está muy bien. Pues sí, es una forma de pedir auxilio, ya basta. ¿Ya había habido un movimiento así? No, que yo me acuerde, no. Que yo me acuerde, no. Ahorita estoy viendo que sí, es efectivo. Que nos deben valorar por lo importante que somos y que nos deben respetar como los hombres por los trabajadores importantes que somos. Como nosotras también somos igual de trabajadoras con los hombres, se va a notar un cambio. Mujer, construir desde adentro. Presentó. Porque estamos convencidos del poder de la mujer y que podemos transformar a Puebla. Queremos cambiar la forma en la que hablamos de las mujeres. En el mes de la mujer, contribuimos para fortalecer una cultura de igualdad y respeto. Ser mujer, construir desde adentro. Imagen Televisión Puebla.